Hoy les traigo un centro de mesa con colores blancos o colores cremitas. Este centro de mesa lo pueden usar para boda o también para quinceañera. Yo voy a estar usando una madera y también voy a estar usando una pieza pequeña de esponja. Esta esponja es especialmente para hacer arreglos florales para artificiales. Lo que hago es cortar una pieza pequeña y voy a estar poniendo pegamento en lo que es la madera y vamos a estar pegando lo que es la esponja. Lo dejamos secar por 3 minutos. Enseguida agregamos lo que es una vela. Esta vela es una vela pequeña y yo voy a agregar pegamento y lo vamos a dejar secar por 3 minutos. Ya que pusimos la vela ahora vamos a estar agregando lo que son las rosas. Yo voy a estar usando estas rosas en color cremita. Tú puedes usar los colores que tú quieras, yo voy a estar usando solo colores cremita. Lo que hago es poner las rosas alrededor de lo que es la esponja. Yo voy a estar poniendo una de cada lado. Estas rosas ya tienen así su tallo y lo que hago es encajar las rosas en cada lado. Algunas rosas no van a tener tallo y vamos a estar usando pegamento. Ya que pusimos las 4 rosas alrededor, ahora vamos a estar agregando las otras en la parte de arriba y las que van en la parte de arriba las vamos a poner con pegamento. Esas no las dejamos con el tallo, solamente vamos a agregar pegamento y las vamos a pegar de una en una. Voy a estar usando también lo mismo que usé en la parte de abajo, 4 piezas. Ahora voy a estar agregando lo que es un poco de relleno. Este es un relleno en color blanco, tú puedes agregar todo a relleno de tu preferencia. Y no lo voy a pegar, también lo voy a encajar sobre la esponja. Este centro de mesa es muy bonito y muy elegante y es muy fácil para tú usarlo para un centro de mesa para boda o para quinceañera. Ahora voy a estar agregando lo que es esta decoración en color dorado, este centro de mesa es en combinación con dorado y color cremita. Lo que hago es separar las piezas y las vamos a poner de una a una en todo alrededor. Tú puedes usar toda decoración que a ti te guste, yo estoy usando la decoración dorada porque es en combinación de un vestido en color cremita con color dorado. Ahora voy a estar agregando lo que es un poco más de relleno en la parte de arriba. También voy a estar agregando lo que son estas perlas en color dorado y lo que hago es ponerlas sobrepuestas en la parte de arriba y las extendemos para que se puedan mostrar. Ya que pusimos toda la decoración, ahora voy a estar agregando solamente un poco de verde, solamente para cubrir la esponja y que no se muestre nada. Yo estoy cortando el verde en piezas pequeñas. Tú puedes agregar todo verde que a ti te guste. Yo estoy agregando un tipo de verde que le da un poquito de lujo o un poquito de detalle a lo que es este centro de mesa. Y miren, así es como terminamos de hacer este centro de mesa. Espero que te haya gustado esta bonita idea que lo puedes usar para boda o para quinceañera.